¡La Nueva Pesca! ¡La Nueva Pesca! Aléjate de mí, que ya te eché al olvido Aléjate de mí, sigue por tu camino Aléjate de mí, que ya te eché al olvido No me recuerdo estar y sigue por tu rumbo Me equivoqué contigo, contaste en el mundo No me recuerdo estar y sigue por tu rumbo Me equivoqué contigo, contaste en el mundo Como dices que no me amas ni pío, que soy un pobre diablo, que soy mala gente Iré mi cariño al río, a que se lo lleve la corriente Como dices que no me amas ni pío, que soy un pobre diablo, que soy mala gente Iré mi cariño al río, a que se lo lleve la corriente Ay para ver si de esa manera, mi cariño encuentra en el río A una linda sirena, que me quiera el amor mío Ay para ver si de esa manera, mi cariño encuentra en el río A una linda sirena, que me quiera el amor mío Que soy un pobre diablo, que no valgo nada Eso dicen tus labios, su lengua mala Que soy un pobre diablo, que no valgo nada Eso dicen tus labios, su lengua mala Lucero, briga la aurora, en donde nace la vida Tú tienes que ser mi novia, tú eres la mujer más linda Tus ojitos me enamoran, ay dime que si querida Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor Cortaron la amargura que me causó una pobre mujer Tus ojos de miel oye mi vida, llenos de ternura oye mi amor Cortaron la amargura que me causó una pobre mujer